¿Cómo es Iliana como madre? Ah, y creo que soy muy canchera ahora. Bueno, como fue un poco intensa, reconozco los primeros años, pero tuve... Mi primer hijo fue Nicolás, fue siete mesino. Entonces ya eso condiciona. Y entonces creo que fue crecer de golpe, ¿no? Cuando viene un bebé que necesita atención, cuida, otra cosa más especial. Y te condiciona como madre. Una madre medio obsesiva, obse, ¿viste? Ay, que no se suba, ay, que no tome frío, ay, que no esto, ay, que no otro, porque estaba como inmaduro. Salió antes y hasta que se instala y después, bueno, hoy es un dulce de leche mi Nico, ¿no? Y eso me condicionó como mamá. Creo que hubiera sido mucho más tranquila y relajada. No lo fui.